Los ángeles brillan en su interior debido a que sus espíritus están iluminados en su interior con la luz de Dios, Heila Friedman. Por eso en este bloque estaremos hablando sobre el maravilloso mundo de los ángeles con Eliana Narsak. ¿Por qué se llama Esferas de Luz? Porque para mí los ángeles no tienen alas, no tienen forma, son solamente energía. Los percibo como si fueran pelotitas energéticas. Ellos cuando se comunican con nosotros a través del cuerpo causal hacen proyectar una imagen para que sea agradable para nosotros. Si un ángel se te presentara como una esferita y no lo supieras, te asustarías. A cambio si lo ves como en el pelo rubio, con los ojos azules, con alas grandotas, te es agradable. Por algo que hace tiempo se está enseñando que los ángeles tienen alas, pero en realidad no los tienen. Son solamente energía, son andrógenos, no tienen sexo tampoco. Bueno, el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es nuestro compañero en todas las encarnaciones. Se encuentra en el centro de nuestro pecho, es como nuestro GPS. Si nosotros pedimos asistencia, él siempre va a estar presente para guiarnos siempre por el buen camino. Después tenemos otros ángeles, que son los ángeles de la mano derecha, que son los que estuvieron encarnados. Pueden ser un tío, un abuelo, un primo, un amigo. Y después tenemos los ángeles de la izquierda que nunca estuvieron encarnados, nunca estuvieron en tierra. Ellos también vienen de la deidad y son también como GPS. Ellos nos van ayudando en esta evolución que estamos pasando en la tierra. Los niños ya por esencia, ya por la pureza, se conectan automáticamente con ellos. De hecho, muchos tienen amigos imaginarios que a veces son seres de la izquierda y a veces son seres de la derecha. Ellos están comunicándose porque todavía no tienen el velo, todavía están en un estado puro. Yo creo que un niño nos tendría que enseñar a nosotros, no a nosotros, a un niño, cómo conectarnos con un ángel de la guarda. Los ángeles están para todos, están para todos, lo quieras, no lo quieras. Ellos están siempre porque ellos tienen una misión, tienen una orden, ellos tienen que protegernos. No pueden interferir si nosotros no los llamamos, pero ellos van a estar siempre, 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 siempre con nosotros. De hecho, nuestro ángel guardián desde nuestra primera encarnación ya nos acompaña en este proceso. Y nos tiene paciencia y está encima de nosotros cuidándonos, aunque uno no lo reconozca. Quizás en otra vida te hagas consciente de esto y lo reconozcas. Ellos son amor, de eso vibran, son la creación del mismo Dios. Esa desmultiplicación hizo, vamos a decir, como una empresa donde cada uno ocupa su puesto. El puesto de ello es cuidarnos a nosotros dentro de este proceso en la encarnación. Desde mi experiencia, para mí, naturalmente uno se puede conectar. Lo único que hay que estar pendiente de tu frecuencia vibratoria, de cómo vos estás con vos mismo. Si vos estás bien y en armonía con vos mismo, automáticamente tu vibración se eleva y podés comunicarte con ellos. Para mí esto es la técnica base para poder hablar con ellos. ¿Y cómo hacemos esto? Pidiendo la asistencia. Pidiendo la asistencia, que te ayuden a elevar tu frecuencia, a ver en qué podés mejorar. Bueno, y eso mismo, ellos mismos van a bajar y te van a ayudar a levantarte para poder comunicarse más fluidos con ellos. Igual ellos están todo el tiempo mandando unos mensajes. Pasa que nosotros estamos tan dormidos en que tenemos que pagar, llevar a los chicos al colegio, hacer aquello y lo otro, pero no prestamos atención. Pero nos dan mensajes con plumas, con mariposas, con números repetitivos, 333, 999, 888. Que todo eso tiene un significado angélico. Ellos están todo el tiempo enviando los mensajes. A veces estamos pasando por una situación tensa y por ahí viene una persona desconocida y te da un consejo que vos sentís que te llena el alma. Son los ángeles moviendo los hilos para poder ayudarte dentro de esa situación. O cuando tenés, no sé, que buscar alguna determinada información, de repente abrís el celular y la información estaba ahí. Y uno dice, guau, qué loco. No, no es loco. Es tu ángel que está acá acompañándote y ayudándote en tu proceso. Yo lo llamo transmisión de energía porque lo que sucede es una apertura de canal donde la energía desciende de los ángeles y se transmite directamente a la persona. A mí me fascinan las sesiones grupales, porque es como una fiesta angélica. Están los ángeles de todos ahí tratando de comunicarse con cada uno y la experiencia es hermosa. Hay que vivirlo. Yo puedo explicarlo en base a lo que me cuenta la gente. Yo también lo he experimentado. Pero cada uno tiene su vivencia, lo vive diferente. En esas sesiones se realizan purificaciones emocionales, también se realizan sanaciones de cuerpo, según lo que esté necesitando cada persona. Hay personas que se angustian, sí que sacan esa angustia. Hay personas que se ríen. Es una fiesta angélica. Y la diferencia que hay con la sesión individual es que en la sesión individual realizo un tarot angélico de interpretación libre, donde hago un desplazamiento al astral y me fijo cómo está esa persona, cómo se encuentra, esa persona me cuenta un problema específico. Lo vemos, lo trabajamos. Ahí en ese momento pido asistencia angélica, que le dé una devolución, que lo ayude en ese proceso que esté pasando. Y por último realizo una transmisión de energía directamente desde sus ángeles. Eso vendría a ser una sesión individual. Lo primero que se realiza en la sesión es como un escaneo energético. Estos ángeles van a hacer como un escaneo con los hilos energéticos y van a fijarse cuáles están perturbados o cambiados. Una vez que los identifican, bajan otros ángeles que se ocupan de arreglarlos. Es como una armonización de todos los cuerpos y todos los chakras. Esto también trae modificaciones al cuerpo físico. De hecho, cuando terminan la sesión a veces tienen mucha sed, porque así como se limpiaron los cuerpos sutiles, el cuerpo físico también necesita su limpieza. Bueno, ¿qué puede sentir la persona en la sesión? Puede sentirse que está mareada, que está de un lado, que está del otro. Bueno, la guía está derecha, pero como se están moviendo los cuerpos, se están limpiando, el cuerpo da la sensación de que se mueve. También puede que el cuerpo entre en un estado de reposo. Como que se siente tranquilo, relajado, suave, empieza a aflojarse. Esto sucede también para que la energía entre de mejor manera. También se puede sentir necesidad de llorar, porque hay que depurar esa emoción. Entonces, hay que limpiarla, viene, hay que sentirla, hay que llorar. Podemos sentir alegría, se siente alegría como si te pasara algo muy hermoso. Son muchísimas las experiencias en las sesiones, pero mayormente son esas. Se puede decir que hay un antes y un después. Hay personas que me han contado de que han cambiado totalmente su entorno, de que han mejorado la relación con su pareja, o por ahí no, han terminado con esa pareja que era lo necesario para esa persona para poder encontrarse con ella misma y poder ser feliz. Se puede decir que hay un cambio y la gran mayoría es que las personas comienzan a ser felices. Se puede hacer una vez al mes. Lo ideal siempre es que uno trate de mantener esta frecuencia, ¿sí? Es como un empujón, ¿sí? Vos vas a sentirte más sutil, vas a sentirte libre, vas a sentirte renovado. Bueno, tratar de continuar con esta conducta. Y si no, volvemos a repasar al mes y volvemos a repasar al mes hasta que, vamos a decir, arranque la máquina. Es importante que te tomes todos los días cinco minutos y te conectes con tu maestro interior, con tu ángel, con tu guía. Y crezca esa comunicación para que realmente puedas entenderte qué es lo que querés, cuál es tu camino, quién sos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Y recordad que todo lo que querés volver a ver lo podés encontrar en nuestra página de Facebook. Y si no, nos encontramos en el próximo programa. En donde se siente necesidad, hay apego. En donde se siente libertad, hay amor. Enri Corvera Enri Corvera ¡Gracias!